Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Estamos retomando las actividades culinarias. Hoy le damos inicio al primer evento de varios. Vive la experiencia Monogram con audio diseño. Demostramos la capacidad de nuestros equipos Monogram, tecnología GE, en la línea premium de GE Monogram. Tenemos hornos de alta tecnología en cocción. Queremos demostrarles un poco de lo que es la tecnología Monogram en los eventos culinarios con audio diseño.